bueno aquí estamos otra vez gracias a dios podemos decir que estamos otra vez aquí está el avance del trabajo ya es noche puse una lámpara porque ya saben vengo de otro trabajo miren aquí este trabajo no tiene inspección no lleva inspección el dueño de la casa o la persona que me pidió el trabajo sabe que lo hicimos así algo básico para poner sus lavadoras aquí anteriormente yo tenía aquí una válvula está una válvula que era el agua de la yarda y ya la cancelé ahora esta llave está aquí esta base para el agua de la yarda aquí tenemos la agua fría aquí tenemos el agua caliente al último revolver los colores porque me confundí un poco pero al fin está tapado ya 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 tienen agua aquí está la luz ya tiene luz miren por ejemplo el drenaje ahí está el drenaje aquí se va a ir el agua aquí va a ir la manguera de la desagüe de la manguera va a ir aquí y yo me conecte aquí este trabajo pues yo lo hago ya de tiempo por muchos años me gusta andar metido en cada problema de estas situaciones y si no me la creen ahí les va miren miren ay caray el agua ahí va el agua miren ahí va el agua donde está el agua ahí hay agua ahí ya tenemos agua pero se está mojando mi herramienta ahí está el agua igual aquí ya tenemos la electricidad aquí tenemos la electricidad miren no más si le voy a hacer reset y aquí va a prender un foquito miren miren ahí ya tengo la electricidad si lo quito si quito la electricidad miren se va lo ven lo pongo ahí está el foquito pero le digo ya está oscuro aquí en este trabajo ya llegué tarde fui a la hondipo fui a mirar otros trabajos a recoger material la quitamos ahí está entonces ahora me falta solamente el gas el gas lo voy a sacar de aquí donde está el calentador luego le saco un vídeo como 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 lo voy a sacar miren de aquí voy a agarrar el gas y lo voy a poner acá esas conexiones han sido de lo que estaba de lo que estaba antes esta era la llave de la yarda estos eran los tubos de fría de fría y caliente que los corte para adaptar aquí afuera y esas válvulas iban al zinc y esa manguera todavía no está terminado ahí en el zinc pero lo voy a hacer la cosa es de que esto quede bien suave y al rato les garro un vídeo saludos a todos sigo esperando respuesta de jose ese josecito ya me anda quedando mal el mario no vino otra vez y por ahí ando llamándole a otras personas que me han ayudado anteriormente saludos a todos